mis amigos y amigas buenos días como están aquí estoy yo temblando de frío acabo de subirme al carro ahorita voy rumbo a hacer unas compras con una amiguita en las outlets y saben que me lo voy a llevar conmigo y me lo voy a llevar conmigo porque quiero que más o menos les voy a hacer como un grabado por medio de toda la compra pues claro no cuando de compras porque no tengo doble mano no para estar trabajando con uno y al mismo tiempo andar de compras pero para que sepan más o menos y se den una idea todos los que van de compras conmigo qué es lo que envuelve todo esto que no nada más es mayita vámonos de compras por una hora y ya a mayita se le acabó el trabajo súper rápido no hay muchísimo más que ustedes no miran al empacar cajas al estar pues haciendo pues este tipo de trabajo y creo que muchas no se dan cuenta de eso todas a la mejor la mayor muchas de las personas que les he dicho que me han regateado y que no me vayas a cobrar esto y no me vayas a cobrar esto y por favor ayúdame y esto y lo otro mis amigas para que vean que este no es un trabajo así que digamos que hay nada más es de ir de compras y ya eso yo lo hago y me divierto no esto es un trabajo eso es un trabajo como cualquier otro así que vámonos ahora se van conmigo como que no las voy a poner a trabajar juntas conmigo para que entiendan y a la mejor sean más conscientes de que en un negocio no hay que andar regateando en un negocio no hay que andar diciendo no te hagas la chillona porque el trabajo no es tan duro no es como si estuvieras corriendo para aquí para allá no siendo uno corriendo para aquí para allá creo que se ha confundido mis amigas mucho el que yo sea una buena persona y el que quiera ayudar al prójimo como las cajitas que enviado para méxico para niños necesitados pero es son dos cosas totalmente diferentes lo que estamos haciendo ya me empezó a calar mi contacto no creo que quiero llorar el negocio es algo totalmente diferente a mi vida y a lo que yo quiero hacer por niños que ocupan ayuda es totalmente diferente mis amigas no es la misma cosa así que este es un vídeo donde como quien dice las voy no son regaños sino que es como a piensen piensen y veamos vamos a mirar cómo me sale este año porque acuérdense que yo nunca soy primeriza en este negocio no yo no nunca he hecho impuestos con todo esto pero puede ser que las cosas cambien ya después que yo me siente con una especialista de impuestos y espero y me vaya todo bien porque si no ya ven que muchas youtubers han empezado a hacer esto y de repente mis amigas tienen que parar porque hay muchas que salen perdiendo anduvieron correteando y correteando para aquí para allá y al final del día perdieron dinero porque pues no les salió aquí acuérdense en eeuu si estamos mejor que en otros países pero también aquí las cosas son más caras aquí las cosas también nos cuestan más lo que para allá para ustedes puede ser que 20 dólares 30 dólares es mucho aquí en eeuu 30 dólares se los gasta uno en ir a la tienda y agarrar unas cuatro o tres unas dos tres cositas hay veces así que no es la misma estamos viviendo en total en países totalmente diferentes pero su dinero allá les vale más nuestro dinero les pues les vale más allá ustedes y nuestro dinero aquí no vale tanto así que vámonos órale como que no el celular porque a manejar no me las voy a llevar porque chocamos y bueno las veo pues ya iban friega a hacer otro mandadito a recoger dinero porque antes de irme acuérdense que también tengo que recoger su dinero que me enviaron para poder ir a hacer la compra y que me prende la luz el carro de qué le hace falta gas es que a mí se me olvida que los carros corren con gas mi marido es el que de repente se sube el carro y ya le acabé yo todo el gas pero bueno lo malo es que como ven que no me estoy de echar en reversa le pego a las cosas se me atraviesan las cosas cada rato así que bueno vamos a echar gas bueno pues ya terminé de echar gas no les grabé porque me han dicho que explota uno si graba cuando está cuando está echando gajas pero miren y aquí tengo mi recibito que también vamos a guardarlo porque eso voy a tener que incluirlo como gastos para el negocio cuando haga mis impuestos si les digo que aquí si no pone uno todos los recibos de todo lo que gasta me van a cobrar un cuento no no a fin de año así que esperemos y que un recibito de que fueron ahorita de 40 dólares me ayude ya ven llené el tanque de gas con 40 dólares así que se me fueron 40 dolaritos de la mano con una llenada de gas pero pues de modo así son las cosas verdad ok vámonos a recoger dinero ahora algo al marcito a no es la walmart bueno pues ya llegué a la walmart esperemos pongamos changuitos de que no haya una línea grande porque si sí pues me voy a tener que ir y regresar al rato ya cuando termine con mi cita porque la verdad pues no quiero llegar tarde a mi cita verdad porque eso también cuenta en en darles buen servicio a ustedes es que vamos esperemos que no haya línea y no hay línea nada más está un señor en frente de mí pero lo bueno que no hay línea porque aquí he esperado yo en línea hasta media hora para recoger un pago nada más porque es todo lo que se me permite al día un pago bueno pues llegué a la hora perfecta porque en cuanto me ayudaron a mí y luego luego se empezó a hacer como una linita así que perfecto ya ven ya ven lo que dicen que el que madruga dios lo ayuda dios me ayudó rapidito de esta línea la verdad voy con tiempo apretadito porque mi cita es a las a las 10 y ya ven que no contaba yo con que tenía que echar gas también así que órale ya a manejar ahora hasta los outlets a irnos de compras ay pero miren por eso cuando hacemos eso de los pagos yo les digo como los hagan porque trato de evitar lo más posible venir las menos veces posible a recoger dinero porque si es una lata hay veces que como les digo me esperado ahí hasta media hora hasta que me atienden y pues ni modo tengo que esperar y lo malo que si no mandan un pago chiquito digamos que de 75 dólares o de 20 dólares nada más eso me permiten recoger a la semana y acuérdense que a la semana de igual día y acuérdense que hay veces que tengo que cortar los pagos no nos podemos exceder parece que una cierta cantidad pero por eso es que yo les voy diciendo o que depositen esto depositen esto para así evitar tanta vuelta al a este lugar que es como el infierno es como tortura estar ahí sentado esperando que lo ayuden a uno no sentado ahí parado esperando que lo ayuden a uno y luego hay veces que lo ayudan y veces que que no no se permite hacer esto no se permite hacer lo otro y tengo que regresar al siguiente día así que por eso digo es como el infierno es tortura bueno la admiro allá en los atletes porque ya voy a manejar nos llegamos llegamos a los outlets y aquí voy a prisita porque parece que nuestra primera tienda va a ser la tome vámonos de compritas ya me mandó mensajito la muchacha con la que voy a hacer las compras ahorita y si ya voy aquí ya ves que te dije en cuanto te contesté el mensaje de que ya estoy apenas estacionándome y luego lo voy a prender la cámara bueno las miro adentro pues miren ya ahorita ya fuimos a hacer las compras al tome ahorita les voy a tener que adelantar la música porque estoy mero abajo de la bocina y está la música súper alta pero fuimos al tome ya compramos terminamos comprando qué sería dos chamarras blancas dos azules compramos sudaderas y ahorita tenían ahorita unos cuponcitos que podíamos usar ahorita andamos en la Michael Kors y como tienen cosas y bien caras pero en algunas tienen buenas especiales miren nada más toman estas miren en estas las tienen al 80% de descuento estas también encontramos unas mochilas así grandes como aquella azul que está allá que nos vino saliendo como en 99 dólares estaba casi en 150 así que le quitaron como 50 dólares miren estas son como de lonita están en 398 dólares pero casi siempre aquí en la Michael Kors ya cuando le pide a una alguna trabajadora que la revisa siempre baja el precio pero hay muchísima cosa muchísimos vestidos monederos nada más que como siempre lo regular para los días festivos las líneas están grandes y eso que ya me tocó pues adelantarme ahorita estaba en la cola de la línea miren esto es un saco 425 dólares está precioso pues bueno mis amigas aquí voy a chequeándole ya vamos ya hicimos las compras en en la Michael Kors que son estas dos bolsas grandes y luego las otras del Tommy y ahora vamos aquí al cruzar la calle nada más a la coach bueno las dejo ir porque tengo que abrir la puerta y no hay nadie que me ayude y si hubiera no me ayudan pues ya acabamos de hacer las compras en las tres tiendas en la Tommy en la ay dios mira me quiero bajar la máscara porque no puedo respirar en la ay como se llama la otra Michael Kors y en la coach así que ya ahorita vámonos porque todavía nos falta ir a la Roth ahorita los miro yo para allá los voy a dejar ir porque ya se me va ligando la mano está es que traigo las bolsas agarradas y como las quiero grabar pues se me va ligando la mano ya no la siento pues amigas que creen mala suerte el otro día les dejé un vídeo donde me quedé tirada fuera del Roth en el carro que no prendió y mi esposo me dijo cámbiale la batería la vez es que no le hemos cambiado la batería desde que compramos ese carro y yo le peleé no es que mi niño se quedó en el carro esperándome todo el rato el de 15 años no quiso bajar se quedó en el carro esperándonos a que terminara yo las compras en la Roth que fueron como dos horas y media y le peleé no 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 yo creo que es por eso me mató la batería pues que creen que me subo ahorita el carro y el carro no quiso prender así que ya le hablé a mi esposo va a tener que traerme otra batería o venir a pasarme cables otra vez para ayudar a comprar la batería así que como tengo hambre me vine por mientras agarrarme algo de comer aquí y pues bueno ya esperando ojalá y que no se tarde mucho pero todavía tenía una hora de compras con la muchacha nos íbamos a ir a la Roth de aquí pero pues se me cebó como se dice por ahí bueno si quiere voy a agarrarme unos pretzels de comer o algo ligerito ahí pues eso no está el ligerito pero yo una vez entré también al coach aquí a mirar a ver qué tienen porque si mire que tenían algunas cosas buenas miren me volví a meter al coach aquí tienen estas bolsitas que dice que están al 60% de descuento nada más que quiero saber cuánto es lo que cuestan 498 dólares al 60% de descuento así que si le rebajan bastante y acuérdense que les voy a adelantar el audio aquí porque como quien dice va voy a tener que si no me cancelan el video pues en youtube estos también déjenme reviso el precio y también están por 400 dólares 398 dólares al 60% de descuento y que saquen la cuenta porque yo no puedo porque ando en el celular ahorita y luego aquí están estas que dice que son de 378 dólares pero miren qué belleza estas están a 159 dólares miren nada más precio original 428 dólares miren qué bonitas pero miren esta qué colorífica está preciosa en negro y en color hueso como digo yo nunca me regañen voy a seguir diciendo color hueso porque así digo yo estas también están al 60% que vienen estando a 350 dólares miren se abre aquí y esa sí se hace crossbody bien diferente también el 60% en estas vienen esta para colgarse de el hombrito vamos a ver el precio regular estas están a 328 dólares miren con el 60% de descuento está buenísimo miren así es de la parte de enfrente y así es de la parte de atrás miren aquí están estas por 29 dólares que son como para meter una identificación algo así que van colgaditas del cuello están bonitos no por 29 dólares ya ven que es la marca lo que le cuesta a uno pero miren a mí me encantó estas estas que tienen cherries o cerecitas miren y de lo que les estaba hablando de las cerecitas estas se arreguran como cerezas es una crossbody coach por 129 dólares está preciosa me encantan estas cositas y las tienen en rosadito pero las bolitas son diferentes y luego las tienen en negro están preciosas me encantan estas están a 278 dólares y están con el 65% de descuento así que saquen la cuenta saquen la cuenta y díganme en cuanto bueno yo saco la cuenta y díganme a la casa pero están preciosas miren es de un cierre luego tiene otro cierre aquí adentro y tiene bastante espacio para meter muchísima tarjeta ay como sufro atorada aquí que mi esposo no viene a recogerme es que anda todo modorro acuérdense que él trabaja de noche así que ahorita es su noche para él estaba bien dormido y que lo levanto pero donde creen pues me quedé atorada donde creen me iba a decir donde creen pues ya saben verdad me quedé atorada en las outlets y por eso digo como sufro miren y miren mercancía me comí unas cositas así de pan bien ricas que tienen mucha mantequilla así que ya ya no traigo tanta hambre ya nada más voy a mirar una tiendita acá y yo creo que me voy a ir a sentar al carro porque ya me duelen mis patitas no mis pies ya me duelen bastante así que creo que nada más voy a mirar una tienda más y luego ya me voy a lo mejor dos por mientras de que de que me recogen ya ven yo donde quiera me encuentran tirada no se crean nunca me había pasado esto pero pues pasa porque la batería si ya estaba que tiene 18 15 6 5 años ahora que la pienso con razón mi esposa me decía cámbiala cerca cámbiala y yo no todavía sirve todavía sirve lo que pasa es que mi niño la mató pues ya llegué a casita después de esperar ahí casi hora y tantos a que llegaran por mí ya por fin me cambió mi batería creo que ya no voy a tener problemas esperemos y pues ahora sigue lo mero mero bueno que es la empacada acuérdense que yo siempre soy muy cuidadosa de mandarles la mercancía en la caja correcta no que vaya su mercancía toda suelta porque eso acarrea problemas de que no podemos mandarlas por la paquetería así por lo mismo de que se aplastan las cajas y se les abren hoyos así que tiene que ir en la caja que vaya correcta eso es lo malo que cuando está uno empacando de repente piensa uno que va a caber en un tamaño de caja cuando lo empaca de repente no está muy chica o muy grande la caja así que a sacarlo y a volverlo a empacar en la siguiente caja eso es lo que acarrea bastante problema y también que cuando se van por una paquetería que pagan ustedes como se puede decir su seguro se tiene que apuntar cosa por cosa por cosa individual pues en caso de que que queden pues formas por en caso de que algo se les pierda podemos recurrir a esas formas para que nos regrese nuestro dinero o nos paguen la mercancía perdida así que eso es lo mero bueno y pues ya ven mis amigas como les digo no es nada fácil es un trabajo que si acarrea pues más horas de trabajo no nada más la hora que andamos de compras pues bueno ya me voy ando toda colorada miren compré unas cositas miren 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 compré esta aquí las tengo estas mis amigas para la que la guste esta para la que le guste están como como en 30 y como 40 dolaritos más o menos ya después les puedo decir si se les gusta díganme ok para darles el el precio correcto miren esta otra preciosa muñequera también acuérdense que yo también les tengo que subir un poco el precio porque pues es cosas que yo anduve allá comprando que gasté mi tiempo gasté mi gas gasté mi batería miren esta es un regalo esta trae dos llaveritos coach un osito y una estrellita así como de navidad ay y así está el la muñequera esta también mándenme preguntar yo les digo cuánto cuesta preciosa perfecto el regalo para uno iba a decir para que se lo regalen a alguien no para uno están muy caros para andarlo regalando bueno mis amigas solo que quieran ver la empaquetada los pondría conmigo pero entonces les alargaría el video como unas dos horas más no creo que quieran estar mirándome empaquetar cosas por dos horas pero pues bueno los quiero mucho les dejo aquí este videito hasta la próxima besitos a todos adiós